Lonnie Walker seguiría en Lakers si no en qué equipo le daría una oportunidad Lonnie Walker estaba teniendo muy buena pinta del comienzo de temporada con unos momentos de lesión y la llegada de más talento al equipo ha perdido mucho rol y de hecho lo está jugando poco porque no es un muy buen defensor y no es un muy buen tirador está siendo productivo básicamente a su agresividad y su atacar el aro y sobre todo conseguir cagastas en transición pero para mí Lonnie Walker en esta primera mitad de temporada con los Lakers demostró suficiente como para tener varias oportunidades y creo que debería tener algo de mercado o incluso mercado de más de la mínima del veterano. Yo soy Lakers y no le pago y lo dejo ir porque creo que tienen otras prioridades a día de hoy sobre todo porque son un jugador que no tira bien de tres y que no defiende bien cuando ya si le empagas a Diego Russell y tienes a Austin Reeves ya tienes a varios jugadores aparte obviamente LeBronian y Anthony Davis que prefieren el balón en las manos no creo que haga falta alguien como Lonnie Walker y más si alguien le quiera pagar más que la mínima pero creo que es un jugador interesante como sexto hombre básicamente es un poco lo que me imagino que tendrá a lo largo de su carrera que tendrá a lo largo de su carrera. ¡Gracias!